hola amigos cómo están bienvenidos a este vídeo donde hoy les voy a hablar un poquito de los kits de seguridad para tu auto viene una tienda muy conocida aquí en guadalajara bueno yo creo que en toda la república la de hecho es una tienda extranjera donde ya venden aquí varios productos que son muy necesarios de todo vas a encontrar aquí aceites lubricantes ceras desengrasantes herramientas refacciones y es una tienda que está súper chido todos ya cuando vean van a saber con quién te estoy hablando y me encontré con estas platitas que me encantaron se me hicieron súper chidas que son muy ya decorativas para algún cuarto para tu oficina para este para el club ah miren esta de Ford que chida está la Bulli Ford super padre la verdad no se me hacen caras que están 300 pesos está esta para los amantes del Volkswagen está súper chida y esta que viene como este calendario se me hizo súper bien no sé si la pueden checar este calendario se me hizo súper chida y viene siendo chévere super sport pues vamos a buscar un kit de emergencia que es el que vine a comprar y ahorita les platicaré un poquito más de este aquí también en esta tienda me encontré para los amantes de los b8 este elemento este purificador de aire de la marca de rock que es un pro flu o sea para alto flujo vamos a checarlo cómo está ah qué bonito está pues de verdad lo podemos sacar todo completo pero aquí ya podemos observar qué bonito corromado está listo para rojir este que viene siendo también otro estilo diferente ya será la cuestión de tu gusto no de cuál prefieras para tu auto cuál se vea mejor y cuál te es más más funcional está bastante bastante práctico bastante bonito pues continuamos viendo a ver qué más nos encontramos miren amigos esta set de de maleta de herramientas que se ve bastante bien donde viene unas pinzas un desarmador unas llaves de perica lo que es este cincho cinta aislante la verdad está muy muy chula la maleta me gusta y este está de buen tamaño igual puedes agregarle más cosas esta no incluye lo que viene siendo un inflador de llantas ni cables para pasar corrientes pero está mona todas maneras miren amigos este kit de herramientas para auto también está bastante completo donde también trae unas pinzas mecánicas unas pinzas unas llaves de perico cinta aislante un probador de corriente desarmador un gays para lo que viene siendo chica la presión del aire y también puntas y dados para aflojar pues bien miren esta es la que más me agradó gran oferta casi todas están en promedio de los 500 pesos esta cuesta 300 pesos y viene bastante bien lo que viene siendo su triángulo de seguridad cables para pasar corriente lo que viene siendo también su inflador de llantas está bastante bien está bastante bonita esta y luego tenemos esta otra esta adicional de lo que trae las demás es que trae un extintor y un kit de primeros auxilios y su costo está bastante bien 600 pesos no es cara la verdad y este otro vamos a verlo este de aquí este trae espuma extintora una tarjeta de asistencia vial ya ustedes eligieran el que mejor les convenga pues bien amigos miren este quería hacerles una recomendación también ahora que ya viene lo que viene siendo la temporada de lluvia ya está próxima a llegar un par de meses hay que mantener tu carro bien hidratado en la pintura bien cuidado para evitar esas lluvias ácidas que vienen una vez que ya puliste abriantaste y le pusiste cera a tu auto cada vez que lo termines de lavar yo te recomiendo este producto este producto pues es de la marca aquí lo vas a encontrar en esta tienda no voy a decir el nombre de la marca porque no sé si pueda tener algún detalle pero este producto es un líquido precisamente que lo vas a aplicar una vez que te lavaste tu auto lo terminaste de secar y está totalmente chido vas a agarrar una microfibra lo aplicas este y le da suavecito y esto te va a ayudar todavía a resaltar y a mantener la cera que dejaste en tu auto y va a alargar muchísimo más la vida de ese brillo de tu pintura hay de diferentes marcas yo les recomiendo esta búsquenla aquí de esta tienda la verdad está súper súper chida y aguanta muy bien vamos a ver qué más nos encontramos para el cuidado de nuestro auto pues bien amigos en este tipo de tiendas habrá personas y mecánicos que ya la conocen esta tienda y van a decir sí güey ya conozco esa tienda para qué me la dices pero hay personas que no conocen este tipo de tiendas y lo que pueden encontrar aquí yo sé que hay personas que no tienen mucho conocimiento de los productos vengan siempre a una tienda como esta aquí los van a asesorar aquí van a encontrar como les repito tapetes anticongelante aceite todo lo que está relacionado para tu auto yo te recomiendo que te des una vuelta y aquí podrás encontrar muchas cosas necesarias para tu vehículo la verdad es este bastante 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 bien esta tienda dénse una vuelta como les repito a esas personas que no conocen mucho de lo que viene siendo de autos pues aquí van a encontrar accesorios también pues bien amigos vengo llegando ya a mi domicilio gracias por haberme acompañado en este video espero que esta información sea de tu interés recuerda que siempre es muy importante traer este kit de seguridad por si sufres una ponchadura por si te quedas sin batería esto te va a sacar de algún apuro y bien te invito que si eres nuevo en mi canal te suscribas, le des like y actives la campanita mi nombre es Alejandro y nos vemos en el próximo video gracias 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 por ver el video